Al piso, al piso, al piso, como tu vieja, al piso, al piso, al piso, como tu hermana, al piso, al piso, al piso, solo me levanto y hay talentos improvisos. Tengo que contarlo, puedo responder, yo puedo ejecutarlo, yo abrí el evento y ahora tengo que cerrarlo, lo arranqué perdiendo, ¡Terminó ganando! ¿Cómo se siente, papito? Litros de nitro en el micro, matame que yo sí resisto, me siento invicto, me siento acru, hijo del Víctor, es como si teoremas hubiese fusionado con nitro. Micros, mismos, motivos, hip-hop-hop, yeah. Ahora, ahora, bienvenidos a bordo, vos me dijiste a mí, demo gordo, hacete rapero y grabate un demo gordo. ¡Sigue! Tengo morbo, estrella porno, joder mejor, no, estás de adorno. Soy yo, rompí el equipo, y este equipo, bro. Última, última, última. Rompí, yo te duele. ¡Sacado! Esta es mi hazaña, te cuento un secreto. ¿Qué? Soy el hombre araña. Y le gané acá, y también en España. ¡Tiempo! ¡Tiempo! El 3, 2, 1, no hagas que yo me enfade, porque todo el mundo sabe que ella ha perdido el rapper, que yo traje las claves que yo dejo, grave que le meto perfecto, yo soy Héctor, tu padre. O sea, soy tu padre y tú eres mis hijos, tu flow como el mío, en la pista te exijo, la mente extraña que tienes te la lijo, tú cometes errores, pero yo te los corrijo. Y esto es así, el único que no, solo el puto como Dean, al rapper yo le di su fin, yo no tengo miedo para morir, eso lo hice el día que nací. ¡Ultima! Y revivo con cada beat que me ponen, el mejor en las improvisaciones, hago que bailen y muevan los corazones, el mejor haciendo el freestyle de canciones. Luego de cero, si lo acelero, quieres tirar este feo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo, mi compañero, quieres decirme que es de la calle, quieres decirme que no me entero, pero lo que estás haciendo lo hacía, nace muchos años, en Chile primero. Quiero que te diga, hermano, yo soy un saltero, tú quieres acelerarlo, yo soy nitro, imagínate cómo acelero, te muestro de cero, domino este juego, mira como pana, yo tengo más huevo, como tú quieres criticarte de rap, cuando yo vengo del país más rapero. Y lo con esto me sale perfecto y así manifiesto, esta es la diferencia porque yo me entiendo, tienes que vocalizar, sabías, se trata de esto. Tú ni siquiera lo haces cuando improvisas, como Shojin lo dijo, vocaliza, porque tu gente se caga de la risa y ni siquiera ellos entienden lo que improvisas. No lo viste, no me acuerdo solamente si es inentendible, que simple es hacerse el complejo y que complejo es entregarlo todo pa' que entiendan simple. Tú lo puedes ver, ahora pusiste cara y que no acabas de entender, yo sé que no lo entienden en esta competencia, niños, son más de 10 años de diferencia. Ruido, 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 ruido. Siempre va a sonar más fino porque se vino más grande que los ponch del asesino, el padre de mi padre eso sí no era más fino porque te hiciste por los huevos de unos latinos. Ya lo sabemos cabrón, no eres el mejor que daña, por eso ya te callas, una camisa verde no hay fallas, me conformo con que ellos tres se quiten la de España porque piensas que tú tienes las agallas, si con Raider tú te callas, ganó la Internacional, la siguiente es en España, Red Bull, aquí en Chicados creen que engañan, puñetas, conecta, no es cierta, la rima te quita la camiseta, entiéndelo puñetas, para qué quieres cinco vidas y no disfrutaste esta. Se acabó, se acabó, ruido, 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 ruido. Que gane este tipo, a mí me parece algo típico, todo lo contrario a épico, es un tipo patético, yo quería el reggae, no al regenérico. Su rap no es muy estético, esto se repicó, yo sé por qué no va a ganar este MC tan patético, porque Scoria e Historia nunca rimaron con México. Le gano de cualquier modo, seguí llorando, pero bienvenido al lodo. Le gané a Gassir delante de los ojos de todos, si le gané al padre porque viene su hijo bobo. No me va a ganar. No, no. Insulto asesino, ¿qué le pasa? Ay, ya. Y adelante de su raza, todos los perros se portan mal cuando el dueño no está en su casa. Ah, sí. Perdón, pero me puse traica. Este tipo ya lo daña. Que insultes asesino, a mí no me extraña. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Va a terminar muy mal. Se rompe el cabezo mental. Ahora va a decir, acotó de asesino, voy a llorar. Acote lo que acote, hoy soy el campeón mundial. En la tierra del maldito justo, la pista que quieras siempre yo me siento a gusto. Lo escucho al mecha, pero él nunca me ha dado un gusto. Pon la que quieras que yo me luzco. Y no hables de Jay, ni de negro, ni de D.B. High. Porque yo supero a todos esos rappers en freestyle. Yo si te planto la cara y te demuestro que es lo que hay. Si preguntas por ellos, perdieron en mi nacional. ¿Y qué lo voy a hacer si esto es un vacilón? Electrónica y cóndiga, te empiste reggaetón. Porque yo soy el dueño de la improvisación. Que te quede claro, de Perú su tricampeón. De la vida de cancerbero, te falta mucho pa' llegar a ese rapero. Le compras una casa y a tu madre vos, yo a mi padre ya le he comprado. Llego como un débil, tengo, te juro, la technique en mi mente. Hoy vengo a ganarle a un Perkin impertinente. Te lo juro, se arrodillante, emito el Pepsi Center. Tú no eres Messi, practica y vuelve el mes siguiente. Este es mi día, por eso le juro que gano. No te sientas mal, que esto tenía que pasar tarde o temprano. Él exagera, actúa y mueve las manos. Tú tan de teatro griego y yo del coliseo romano. Por favor, esta es la noche del menor, el cabrón que si no presenta el hip hop. Pero el Larry ya se cagó. Es que quieren que yo gane, no es que quieren que pierdas voz. No te preocupes, Larry, no eres tú, soy yo. Si yo gano, quedan todos felices. El frío se le está conmigo y con Chile están todos los países. Pero este no entiende ni lo que dice. Porque los argentinos no ven más allá de su nariz. Por favor, Ingrato. Te juro que llevo años luchando por esto, pa' llenar el plato. Sí, tú tienes nariz pa' ser sensato. Pero yo soy depredador y nunca pierdo el olfato. Te gano hasta cuando la voz se raspa. Te lo juro, me voy a dejar el alma. Aunque no tenga garganta, hoy entonces paga el karma. Es el poder del populismo contra el don de la palabra. Mira cómo llegó fecha. A mí no te lo dice, cabrón, ven. Hoy la gente baila y ya le metes a ti fecha. No bailaba hasta la fecha. Hoy me marco el pasito de apagar la mesa. Ve que va lo que me va a contar. La gente me lo quiere comparar. Bailo con este chaval. Vamos hasta abajo abajo. Como mecha en la internacional. No me metes, estoy armando. Soy el uno improvisando. El sonico lo está flipando. Métete en el tonco del baile que le estoy dando. Dime, amigo. Ya lo sabes. No hay testigo. Hoy ya no he estado ni chilo. Esto es dejar huella, no tus pasos prohibidos. ¡Tiempo! Se sabe bien que yo le he elegido al brother. Y el tío va de chulo desde las presentaciones. Viendo a tu presidente. ¿Qué cojones? ¿Cómo habla un argentino de malas elecciones? Retrasado. ¿Cómo te has clasificado? ¿Cómo a tu presidente? ¿No lo has notado? ¿Otra vez que Argentina se arrepiente de lo votado? Por favor, entra por la votación. Yo palizón tras palizón. Estoy porque aquí soy mi campeón. Tú porque Sweet Pain le tiene miedo al avión. Por favor, ya está. ¿Cómo iba a entrar? Se fue Sweet y los niños empezaron a llorar. Nos han cambiado al dulce por un vegetal. No lo creo. Solo le golpeo. ¿Cómo va a ganar este feo? Desde que ganaste, Wosch, ha perdido devolver su trofeo. Por favor. Y me hablaba de Saturno en la anterior. De diamantes te llueven un montón. Pero te toca gatir, así que de adillos no. A mí me ayudaron los raperos. Acachan los Tik Tok. No me provoquen. El campo del bosque. Todos saben lo que va a pasar en este momento. Te voy a ganar justo en el momento perfecto. Sigue la rola. Ya no me jodan. Esto mejora. Llegó la hora. Le vengo a arrancar el cola. Ya te metí al chorizo. Tortilla española. No te molesta la localidad. La ironía. Que se lo puedo hacer. Que lo digas, rapero de mentira. Salten, que esto es rap real. Él es la copia. Él es la copia. Código, lo original. ¿Cómo te duele, papito? ¿Cómo vas a apartar el respeto al evento con el micro? Después de Meta. Después del intro. Última, sigue. Sigo. Tener respeto. Uso su cheto. Yo represento el Holy School. Soldados del gueto. ¡Ay, Dios! Con esto son esto. Dame un corte perfecto. Barro y concreto. Dinero y respeto. Primero, tú no eres cancerbero. Para ser como él, tienes que morirte primero. Y matarte yo no quiero. Deja el agua en el piso como tu cuerpo. A eso es que yo me refiero. Te dice de Goku Black. Él viene como Kupa. El lugar es de otro el mismo que lo ocupa. Tu nivel no se ve ni con lupa. Rapper que se ensupe la que en el escenario me la chupan. Porque J lo lastima. ¿Quién va a ganar hoy en día? Adivina. La carrera de guía se termina. El verdadero J se fue para Argentina. Tú quieres hacerlo como él, pero lastima. J es el que te lastima. Sus niveles lo te aproximas. Quieres intentarlo y no le atinas. La gente no te estima. Se estima. O sea que te engaña. Solo B-Hide acompaña. En batallas extrañas y su patraña. Yo ya meto mi guadaña. En la calle le meto mi cizaña. Estás en un mar de pirañas. Última. Hace juego de ese palabreo. Yo no tengo titubeo. Me conecto y no testeo. Yo sí que él es rapeo. Esto para mí es un recreo. Rapeo por pasión. Él rapea por empleo. Y yo, hermano, tengo demasiada claridad en otro plano. Raperos quieren hablar del freestyle en habla hispano. Sí, gracias a mi brother. Con el BJ y Sevilla y con Bercio Zones. Cuanto más mi brother. Somos raperos, pero productores. Tengo miles que nadie apostó. Pregunté a la cierre que en tu liga me invitó. Yo como que nadie apuesta. Un minuto tratando de ascender y yo en la creta. Porque algunos están atentos. Algunos talentos. Sergi Roberto y otro Iniesta. Papá. Se siente la cierro caliente. Como siempre el guero está vigente. MC Temen de mi nieve. XL. Vos hables Doncho. FL. Hablas del tique dorado. Quieren hablar estos niggas y sigues de costado. Hermano, te pego con la bronca como un mionca. No soy el tique dorado, yo soy Willy Roca. Última. Como Willy Wonka, niggi Konda. Estoy explotando la bomba del 3000 Young Tak. Game Pronta. A la mierda tu poronga de rapear cuatro. Yo rapeo de hace rato. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Y que ni micrófone. Acá da centino de flow. Acá lo sabe hacer la gente. Me dice, you know. ¿Querías ir contra Papo, bro? La diferencia es que a Papo le ganaste. Pero a Dibus no. ¿Se cree interesante? Para mí no es ningún contrincante. De la liga van a tener que bajarme. A la suya, pa' hypearla, le trayeron un comediante. ¿Ven que compite? ¿Quién es que limite? El Dibus las rimas no las repite. Se bajó el dedo, pero él sigue en el Twitter. De su liga se bajaron. Con Franco y Skipper. ¿Qué liga? ¿Quién ve esa liga de porquería? Si tuvo que esperar a que Asesino se retira. Y pa' salir campeón que Rapper vaya pa' Argentina. Gia. ¡Vale! Así lo veo. Vas a presumir. Esa mierda de torneo es el único campeón que no recibió un trofeo. Última. Esto es estilo. ¿Quién lo apuntó a paz en el vinilo? ¿Cómo voy a respetar a este cretino? Si el trofeo le dieron un peluche de Asesino. Cuenta la historia que en 2012 un caleño batallaba con Asesino y la sangre la dejaba. Y eso Bogotá también lo mira. Cuenta la historia que en 2016 el primer caleño la ganaba. Y yo tengo una pregunta, mi gente. Maritea, ¿dónde estaba? Cuenta la historia que en 2018 el primer caleño mi campeonaba. Y yo tengo una pregunta, Maritea. Maritea, ¿dónde estaba? Ok. 2019. La gente sabe que esa fecha no pasa nada. Que no la vamos a ganar este año, pero mi pregunta es... Por eso es que a mí no me agrada. Y tengo esa pregunta de nuevo aquí para hacerse la lagrada. Quiero que se la digan ustedes mismos. Que no lo digan. Con la camisa de Colombia en el computador sentada. Hay un fanático aquí. Hace rato la camisa yo ya te la vi. El goz era para Yepes, pero este golazo Maritea es para mí. Ella tiene chispa, pero no tiene carisma. Siempre me suelta las mismas. Esto no es Disney Channel para que seas protagonista. Mami, por favor, si yo empecé y dije, hay mucha bala. Maritea empezó y lo que dijo es... Ay, Dios mío, hay mucha escala. ¡Ay, ay! De un aeropuerto para otro, eso es ser más constante. De un aeropuerto para otro más grande. De un aeropuerto muerto de... ¡Última! ...del sueldo. Eso es de antes. Lo interesante. Por más que quieras pintar un legado, a mi lado no te ves grande. ¡Ay! Les presento Maritea, joder. La mejor representación de que si hay igualdad entre hombre y mujer. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acaba, se acaba! ¡Ay, ay! Quiero lo que quieras que soy esta burderrela. Si nos ponemos a hablar, te voy a dar burro de pela. Que el pega burde golpes y se siente bien candela. La idea no es que lo peguen, negro. La idea es que duelan. ¡Ay, oh, yeah! Porque no me está afectando y tienes media hora casi que me estás golpeando. Mi hermano, este es todo lo que grita y aquí se para. Como si aguantara un buen coñazo en la cara. ¡Huevón! Yo rapeo y estoy tranquilo. Igual la gente se vacila cuando derrocho mi estilo. Chan también es bueno y eso tengo que admitilo. Porque caben dos cocodrilos en el río Nilo. Es allá que tú cruzaste la línea. Y esa al principio era de tu familia. Pero se te vio la envidia. Y se ve que un trofeo pudo más que la conexión no sanguínea. Eso me parece ilógico. Tú en Perú debiste ser el próximo. Pero decidiste meterle el pie a tu prójimo. Tiraste muchas barras pero te faltaron códigos. ¡Última! ¡Ay, mi madre! Me falta calle. Lo mejor, negro, es que te calles. Que te voy a mandar a llorar para el valle. Sin hacerlo gritar, hago que se desmaye. Me está sufriendo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos, jodas! Olvidó los principios, se nota. Porque a punta de principios me llevaría una copa. ¿Qué piensas que gana porque eres más alto, idiota? Cacir te llega a la cintura y te trata como su mascota. ¡Maldito, la cacaste! Por eso es que ahora el freestyle no es un desastre. Es cierto, Bihai, dos veces le ganaste. Y te menciona, tantos traumas le dejaste. ¡Ah! ¿Qué piensas de cacir, escupir? Por eso es que ahora yo compro mi rol. Yo del graffiti, DJ y aerosol. ¿De qué sirve el machete si perdiste el control? Incend, indafren. Mucho antes que este huevonato se meta a este game. ¡Ay! De Menak se parecía Chiquibay. ¡Ay! Nosotros somos hip hop, al toque no entrenamos, reventamos los bloques. Por eso tú respeta, porque siempre hay un bancucho y pa' todo un vendetta. ¡Ah! ¡Ay, venganza! No te alcanza, te sobra talla, también la panza. Señor Menak, ¿cómo estás? Vengo de parte de Perú a confirmar la paternidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy el vicinante. Mira, vaca con cólicos. Deja de gritar y de ser estrambótico. Tú en Argentina no eres icónico. No eres voz, ni acro, ni tueno, ni código. ¡Ah! Por eso es que te descachas. Hermano, loquillo hoy te despacha. ¡Ay! Es una tunda la macha. Te recuerdo que viniste por tonguear a cacha. Entonces, yo te muestro mis cojones. En varias direcciones. Son improvisaciones. ¡Ay! Vienen a criticarme estos criticones. ¡Perra! Los dos entramos por votaciones. Quieren cerrarme la puerta de frente. ¡Ay! Quieren cerrarme la puerta potente. ¡Ay! Perdón, clan, si te incomodo. El freestyle no es de ustedes. ¡Es de todos! ¡Ah! ¿Qué hago que clan pierda? Sí, sí. Ahí le llega el loco. Yo no soy rapero. Pero ellos tampoco. ¡Última! No, no. No son raperos. Son batalleros. Son freestyleeros. Que vienen a tarima a presumir su nivel. A repetir las rimas que entrenan en el hotel. ¡Ah! Populista el que dice que si gano me quiere la gente. ¡Ay! No es el mes siguiente que alguien se lo pida por favor. Lo que pasa es que me sigue la cuna de este menor. ¡Última! 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 Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Lo siento para mí, tú eres un bastardo de nacimiento. En serio, en esto lo voy a poner concreto. Todos se bajaron de tu liga antes de tiempo. Lo tuyo es tener suerte, no es tener talento. ¿Por qué no tiene actitud? En serio que yo lo mato si aquí le meto al full. Si no se hubiera ido el clan, el mech y también eres tú. Dime en qué posición hubieras quedado tú. ¡Ah! ¡Hasta abajo, perra! ¡Hasta abajo, perra! De los buenos solo la rig les queda. Se devaluó más tu puta liga que tu moneda. ¡Ah! La estrella, en serio sacó la nueve y yo no mando pella. ¡Click, clack, pack, ya se estrella! ¡Ahora son uno del barato porque les faltan estrellas! ¡Lo siento! Este bastardo ya está muerto. Yo me enfrenté a papo hace un año en este evento. Y ahora estoy contra Dibu, ¿cómo llegamos a esto? ¡Última! ¡Sigue! ¡Está culero! En serio, yo rapeé al oñero. No pidan el Shane, culeros. Porque yo pedí al Detoque y miren lo que me trajeron. ¡Vamos! Concierto, tu mente está fría. Por eso te mando a la Antártica. El Theo no es ría. Rapeo hoy día. Tú eres teoría y yo la práctica. Pero si yo le gano, no me importa lo que digan. Ganan hay muchas internacionales, pero no ganaste la de esta liga. No es un minuto perfecto. Mi minuto es con toda respondida. Se va a terminar la batalla. Los 30 minutos más largo de tu vida. ¡Vamos! 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 Ander, ¿no me entendiste? A todos los cabros lo nombraste. Nombre al más conversal porque el menor aquí es el más importante. ¡Oh! ¡Oh, yeah! Pero rapea lo mismo. Yo te juro que lo rompo en el hip hop. El ranapea en las micros. Igual lo hice hace tiempo. Lo hice en mi momento. Rápido en mi cronómetro. Mi cronómetro me dice que se acabó tu tiempo. Última, 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 última. La última, por favor. Te juro vayas a estar arrepentido de picarte a chorro con el menor. Porque yo soy de oro. De oro tengo el corazón. Viste que con vivo hay un tesoro. El tesoro de Coquimbo soy yo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy el mejor cabrón, no lo pese. ¿Ves cómo no te doy una paliza más de lo que te crees? Es por eso que te doy un palizón y yo voy a salir como campeón. No puedes hacer la negación. Si eres el loquillo, yo tengo razón. ¿Lo entiendes, cabrón? Claro que yo estoy al mando. Me la suda la polla que porque quieran a mi rival todo este le estén gritando. No diferenciamos tanto. Tú solo rapeas porque eres famoso. Pero yo me hice famoso rapeando. ¡Chúpame la p***, pana! Me pongo en serio y este no me gana. Su carrera no se parece en nada. Yo he aguantado 15 años y tú no aguantaste ni cuatro jornadas. Es que esa es la verdad. Este hijo de p*** no me va a ganar. De hecho, que loquillo, está en esta internacional. Falta el respeto a los que estuvieron en la liga hasta el final. ¡Mediocre! ¡Mediocre! Te hago un pizum pa' que cobre. Hay gente que lo necesita y traen a este hombre. Otra vez el capricho de un rico, matando los sueños de un pobre. ¡Oh, no! ¡3-0! Y encima por el agujero. Porque este no me va a ganar. ¿De qué sirve ser loquillo? ¡A tu loco de verdad! Que la vida siga su curso. Con mi familia batallamos todos juntos. Pero yo no lo uso como recurso. No tengo que llorar para que aquí regalen puntos. ¡No! Eso no es nivel. Eso es querer lástima y a la gente entristecer. Yo lloré, es verdad, y lo volvería a hacer. El día que esto no me importa, lo voy a dejar de hacer. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento. Yo soy demostrando mi talento. Tú hiciste una escuela. Agradezco tu esfuerzo y en honor de lo que hiciste hoy, mataría al maestro. ¡Oh! ¡Qué bien! Sí. Te la pasas diciendo que la ligas gracias a él. Sí. Pero te necesito a más personas para que pueda suceder. Así que gracias a nosotros tienes trabajo también. ¡Oh! ¡Pues! ¡Dale! 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 ¡Se lo damos en! ¡3! ¡Dice! Ya dejas el ego. Todas tus estupideces y hasta luego. Tienes la razón. Ya no eres buen freestyler, pero eres buen profesor. Y es verdad que él hizo mucho talento. Representó a ese freestyle y se lo agradezco. Aunque no tengas nivel, dejaste buenos momentos. Ya no eres un buen freestyler, pero eres un buen recubertor. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Se acaba! No, no, no. ¿Habla de Javier Milei? No manches. Espero que el pecho se ensanche. Le gano con otro enganche. ¿Quiere ser presidente con menos votos? Otro Pedro Sánchez. ¿Se arrepientes de lo votado? Rapeás como España, pero mucho del pasado. Este tipo es un boludo. No es el primero al que le gano en cuarto oscuro. Entendiste, es muy fácil. Este niño me suena muy básico. No vino Sweet Pain a la party, pero yo no soy Sweet Pain. Yo soy tu Sugar Larry. No, 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 no. Y encima dice que perdió el avión. Si le pego como Holyfield. ¿Cómo habla de aviones? ¡Adelante de Dominic! ¡Puta pendejo, te dejo! ¡Está viendo el reflejo! Habla de España en esta ocasión. ¡Cállate pendejo! ¡Yo también salí campeón! ¡Respetar los rangos! ¡Vine sin cadenas al igual que Rambo! ¡Salir de la selva al igual que Rambo! ¡Te mato con una bala! ¡Puedes llamarme Rango! ¡Jack, no! ¡Jack, no! ¡Rulo, Rulo, 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 Rulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!